Gambi es campeona de su deporte favorito, escaparse de casa, y esta es su tutora intentando pillarla para devolverla a casa. Está pegando una bronca de cuidado, pero Gambi sigue escapando en cuanto puede. Ella fue la primera que llegó a su casa, pero después la familia ha seguido acogiendo perros y Gambi se siente desplazada. Era hija única y ahora comparte recursos con una familia enorme. Ya no tiene toda la atención puesta en ella. Además en la casa siempre hay jaleo, cachorros jugando, y Gambi prefiere la tranquilidad de antes. Mirad cómo está apretujada esperando la comida. No la dejan ni dormir tranquila. La familia está dándole más tiempo, más afecto, más atención a ver si consiguen que Gambi se recupere y que deje de escaparse.